¿Dónde estás aún? Ahora, que no sé nada de ti, mi corazón te añora, no sé dónde ir, dónde estarás. Ahora, que ya no hay sol, dónde quedaron los momentos, de pasión y de amor, dónde estarás. Ahora, que la noche golpea sobre mí, dónde estarás. Ahora, que me muero sin ti, dónde estarás. Ahora, que la noche golpea sobre mí, dónde estarás. Ahora, que me muero sin ti. Ahora, que me muero sin ti. Te sigo recordando a ti. Y aunque no estés a mi lado, sigues muy dentro de mí. Y dónde estarás. Ahora, que la noche golpea sobre mí, dónde estarás. Ahora, que me muero sin ti. ¿Dónde estarás. Ahora, que me muero sin ti. ¿Dónde estarás. Ahora. Ahora, que me muero sin ti. La. 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 Gracias por ver el video